¡Bien! Vamos ahora a la palabra del Señor, ubique su Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, estaremos estudiando, capítulo 8, estaremos estudiando desde el versículo 20 hasta el 40, repito, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, desde el versículo 20 hasta el 40, y continuaremos con el capítulo 9 del 1 al 4, Pastor Henry, adelante. Dice así la santa palabra del Señor, acompáñanos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el de amalgura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero, ¿entiendes lo que leen? Él dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Santa Biblia, Santa Palabra, la voz de Dios para nuestras vidas, para que nos como, te conozcamos, sepamos los planes que tiene para con nosotros. Cuando ha venido el Señor, el momento de explicar este sagrado texto, que tu Espíritu Santo tome los labios de cada uno de nosotros, para hablar de acuerdo, Señor, a lo que tú quieres que se le hable al pueblo, quita todo pensamiento preconcebido, tu palabra corra y sea glorificada, usa mi pastor, el doctor Jaime Bompuerta, con una palabra revelada, en el nombre de Jesús, en mi petición delante de ti, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador, y nosotros tu pueblo decimos, Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Nosotros estábamos estudiando ayer la historia de un brujo, un mago, tenía impresionada a la ciudad de Samaria, todos creían que era el gran poder de Dios, ¿cómo lo llamaban, mi Juan? El gran poder de Dios. Sí, al brujo, al brujo, el pueblo lo llamaba el gran poder de Dios, porque hacía magia, él hacía magia, mire, los magos hacen magia, sí, sí, hacen magia, desde los tiempos antiguos, había unos troncos de magos allá con el faraón, la primera potencia del mundo, y tenía dos troncos de mago, uno se llamaba Hambre, y el otro se llamaba Hane, Hane y Hambre hacían una magia, tiraron la vara en el suelo, y la vara se volvió culebra. Oiga, oiga, los magos zumbaron su vara, el pedazo de palo viejo que cargaban ellos de caminar por el desierto, zumbaron la vara con un garrote arriba, así como un callado, hermano, y cuando zumbaron la vara, se volvió culebra. Ah, pero quedó demostrado que el poder de Dios que está con nosotros los creyentes es más grande que el poder del diablo que está con los magos y con los brujos y con los espiritistas y con toda esa gente que trabaja con Satanás. Moisés echó su varita en tierra y la varita se volvió culebra y la vara de Moisés se comió la vara de los brujos, los dejó desarmados. Desarmaditos quedaron los brujos. Eso mismo sucedió en Samaria. La gente estaba muy impresionado porque por mucho tiempo los había engañado con sus artes mágicas. Pero cuando llegó nuestro hermano Felipe lleno del Espíritu de Dios sanando a los enfermos sin necesidad de estar fumando tabaquito. Felipe no fumaba tabaquito ni tampoco se echaba esas botellas de gorro etusa, lavagallos. No, nada de eso. No necesitamos de gorro etusa, no necesitamos de tabaquito para hacer los milagros porque los milagros no los hacemos nosotros sino que los hace Jesucristo. El Señor, amén. Confirmando la palabra con las señales, con los milagros, con los prodigios que siguen a la predicación del Evangelio. aquí todos los días nosotros hacemos una oración global al final del programa. Si usted tiene problemas de salud aguántese hasta el final del programa. No se vaya a la mitad del matutino como se van los barrancos sin despedirse. No se vaya como las hojas secas arrastradas por el viento. Aguántese. Esta mañana estudiamos no te apresures a irte de la presencia del Señor. Y es que la Biblia dice que el fin del negocio es mejor que su principio. Es mejor que su principio. El fin del negocio es mejor que su principio. Es mejor que su principio. Hay algunas personas amados hermanos que vienen al matutino y cuando el matutino está entrando en lo mejor de repente se acuerdan que no se desayunaron que están y ay es que me está picando el hambre y dejan la bendición por irse a buscar un plato de lenteja perdiendo la bendición así como Esaú que cambió la primogenitura cambió su primogenitura por un plato de lenteja. No cambia Dios por un plato por una cuchara por una taza por un vaso por una naranja por una manzana que el Señor reprenda al diablo. Aguántese ahí porque la bendición va a venir la bendición va a venir la bendición va a venir Felipe hacía milagros extraordinarios los demonios le salían a la gente todo el pueblo se convirtió al Señor ah pero cuando cuando oyeron en Jerusalén que toda Samaria se había convertido al Señor preguntaron quien está predicando allá no allá está predicando el hermano Felipe Dios lo está usando con prodigios y señales nosotros conocemos a Felipe Felipe hace milagros porque Dios respalda su palabra pero él no tiene la unción del Espíritu de Dios para imponerle la mano a la gente y que reciban el poder del Espíritu Santo a él le falta ese toque divino a él le falta vamos a mandar a Pedro y a Juan dos viejitos arrugaitos pero eso si tienen la unción ellos oran por los creyentes y que pasaba cuando Pedro y Juan oraban por los creyentes hermano Henry recibían el bautismo del Espíritu Santo de Dios ahí llegaban los viejitos y ungían si señor llegaron los dos viejitos no se pudieron a predicar Juan 3 16 que si el Señor salva no 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 que si el Señor sana tampoco ya eso lo había predicado Felipe ellos fueron directamente al grano ellos dijeron levanten las manos que van a recibir y comen recibe pum recibe pum recibe pum recibe pum recibe pum pum chelito recibe 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 chielote recibe el poder recibe el poder de Dios recibelo agarra las manos agarra las manos no digas tengo el poder tengo el poder tengo el poder tengo el poder púntate la cabeza con esa unción maravillosa para que puedas ungir a otros también métete la mano en los bolsillos unción de prosperidad unción de prosperidad para que no seas un arruinado recibe unción de prosperidad esto no se trae en botella esto no se trae en un cajón esto no se trae en los bolsillos el que lo tiene lo tiene y el que no lo tiene debe buscarlo porque Dios es para todos Dios es para todos cuando cuando Simón el mago que ya se había entregado al Señor pero no entendía bien las cosas estaba nuevo creyente cuando él dio que por la imposición de las manos de los apóstoles Pedro y Juan la gente recibían el poder del Espíritu Santo él dijo no, no esto no lo había visto yo esto no lo había visto yo y él le preguntó le preguntó a Pedro y a Juan hermano hermano ¿cuánto me cobran por el secreto? Morle ¿cómo preguntó cómo preguntó Simón? ¿cuánto me cobran? ¿cómo dijo Simón? ¿cómo dijo Simón? acércalo Simón le dijo yo que quería que le diera ese poder ¿cuánto le costaba para él tener el poder? ¿cuánto me cobran? ¿cuánto hay para eso? ¿cuánto tengo que pagar para recibir el secreto? para recibir esa facultad que a quien yo le ponga las manos en la cabeza guácata recibe el poder del Espíritu Santo el otro día nosotros estábamos aquí y esto que pasó ahorita esto no es algo que está en un libreto que venimos ensayados no, no, no cuando el Señor ordena nosotros lo hacemos y la gente recibe el poder estaba una gente por allá trabajando en la albañilería trabajando con concreto y de repente amados hermanos nosotros dijimos cielito cielote recibe el poder y la gente y la gente soltaron la cuchara soltaron la pala soltaron la carretilla salieron danzando bajo el poder del Señor hoy en los mensajes de texto comienzan ellos a reportarse en el Perú en Israel en España en Venezuela recibí el poder recibí el poder una hermana estaba en la cocina y empezó a danzar la gente en la albañilería empezaron a danzar donde quiera que están recibiendo el poder reporte el poder porque eso le da más poder todavía cuando la persona recibe algo de Dios y no lo cuenta el Señor se lo quita dice este es un miserable este es un malagradecido este es un ingrato este es un mezquino cuéntele a los tuyos cuan grandes cosas Dios ha hecho contigo Simón el mago quería hacer negocio ya él se había entregado al Señor pero todavía no entendía bien el asunto estaba nuevo creyente y cuando él le preguntó a Pedro y a Juan hermano cuánto tengo que darle para que ustedes me den la fórmula yo quiero el secreto versículo 20 diga conmigo entonces entonces ponga la voz fuerte diga conmigo entonces entonces Pedro le dijo Pedro le dijo ajá vamos a ver hermano Levi me vas a ayudar cómo le dijo Pedro cómo le dijo Pedro cómo le dijo Pedro y Juan cómo le dijeron al brujo cuando andaba buscando hacer negocio cómo le dijeron en el versículo 20 tu dinero perezca contigo tú piensas que el don de Dios se compra con dinero está equivocado no tienes tu parte ni suerte en este asunto versículo 21 cómo le dijeron en el versículo 21 le voy a preguntar a Masi Rubí que ese si es bien vamos a ver hermano Masi Rubí cómo le dijeron ellos en el versículo 21 no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios que entiende esto ahí Masi Rubí hermano esto es tremendo esto es poderoso estas son personas que de verdad quieren obtener el poder de Dios muy fácil y el poder de Dios no se obtiene así se obtiene por misericordia de Dios por la gracia de Dios por la bendición de Dios que es la que enriquece a mi me dio lástima la otra vez cuando un pastor le preguntó a un evangelista varón quiero invitarte le dice el evangelista varón pero mira Dios me subió a un nivel más grande y si tu quieres la predicación con dones y con ministraciones te vale tanto el pastor que tiene visión le dijo Señor te reprenda cuida tu alma porque la tenés más perdida que la del diablo mire mire si ofrecen dinero por un don es muy difícil que sea el salvo amén toda la gloria sea para el Señor ahora mis amados hermanos ellos le mandan ese tremendo bombazo oiga arrepiéntete de esa tu maldad y ruega Dios ruega Simón no es solamente arrepentirte lo que has dicho es una blasfemia para mira arrepiéntete pero arrepiéntete de verdad porque tú te arrepentiste pero no estás arrepentido completo ahora sí arrepiéntete de verdad Simón el Mago y ruega que era lo que tenía que rogarle a Dios vamos a preguntarle vamos a preguntarle a este joven aquí está la generación de relevo Nelson Colmenares generación de relevo versículo 22 que era lo que tenía él que rogarle a Dios si quizás si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón que entiendes ahí generación de relevo gloria al Señor bueno bueno mi hermano pues la verdad que esta palabra es muy es muy es muy importante gloria al Señor que este hombre debía de pensar a ver si quizás yo le podía perdonar gloria al Señor pero Dios perdona claro que Dios perdona gloria al Señor y la verdad que cuando este hombre le pidió esto al Señor Dios pues lo perdonó de corazón si hermano pídele a Dios pídele a Dios para que quizás el Señor te perdone porque te has metido con algo muy sagrado te has metido con el Espíritu Santo ten cuidado ten cuidado Simón no vaya a hacer cosas que ya te firmaron el pasaporte y te lo sellaron directo hacia la paila más grande del infierno Simón arrepiéntete de esa locura arrepiente de ese pensamiento de tu corazón porque en el de amargura oiga bien imagínese usted lo están le están volviendo salsa pero una salsa amarga le dice en el de amargura y en prisión de maldad como quien dice ya está mira estás amarrado con cadena por esa palabra que acabas de hacer en prisión de maldad veo que estás yo te veo frito Simón te veo frito te embromaste Simón pero de todas maneras ruégale a Dios pero ruégale a Dios de todo corazón porque yo te veo que estás ahí derechito de cabeza hacia el infierno Simón tú sabes lo que tú has dicho querer comprar el Espíritu Santo el poder de Dios tú sabes lo que has dicho Simón te metiste en problema con la tercera persona de la Trinidad Divina Jesucristo dijo que todo pecado le será perdonado a los hombres pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero ni en el siglo venidero Simón yo te veo que estás frito pero de todas maneras como Dios es tan bueno tan misericordioso ruégale a Dios por si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón ahora viene algo muy importante el versículo 24 hermano hay personas que no se les puede decir acomódese la corbata que la tiene torcida porque se ponen bravos hay personas que usted no le puede decir suba un poquito la voz hermano que no se le oye se ponen bravos hay personas que agarran el micrófono aquí abajo no el micrófono hay que llevárselo a la boca dos dedos de la boca para que todos oigan lo que usted está diciendo hay personas que se molestan si usted le dice acomódate la corbata levanta un poquito la voz porque no se te está oyendo tienes que hablar más fuerte y acércate y habla más fuerte mira la cámara para que la gente que está allá sepa que tú estás hablando con ellos habla de la gente no te pongas a hablar mirando bueno hermano usted sabe o mirando hacia abajo bueno hermano yo vengo por aquí porque a mí me dijeron que tengo que no 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 mire la cámara mírenos de frente hable con autoridad hable con el poder de Dios con lo que Dios le ha entregado mi pregunta es esta que hizo Simón Simón era un nuevo creyente era un hombre que había sido famoso era un hombre importante más conocido que el alcalde más conocido que el gobernador era el brujo del pueblo el mago de turno hacía milagros extraordinarios un hombre famoso que ahora es un nuevo creyente está comenzando en el ABC del evangelio se molestó Simón agarró Simón el garrote y le dijo ustedes me están ofendiendo ustedes me están diciendo que el diablo me va a llevar que el diablo me va a meter en la última se molestó Simón no señor fue la respuesta de Simón en el versículo 24 respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí hermano por favor si yo voy a orar si yo voy a orar pero hermano echenme una ayuda ahí hermano ustedes que están más cerca de Dios ustedes que son más veteranos ustedes que saben orar más yo todavía no sé orar muy bien métanme la mano hermano yo no me quiero quemar ayúdenme hermanito hermano se humilló y que dice la Biblia mi Juan acerca de los que se humilla bueno papayito dice el que se humilla será enaltecido pero el que se enaltece el que cree que se la sabe toda que no se le puede decir que se acomode la corbata porque se pone bravo entonces será humillado que Dios nos ayude tremenda lección papá está dando como dijo Simón como dijo Simón no no Simóncito reconoció su error se sintió culpable se sintió fíjese acuérdense que la Biblia dice acuérdense que la Biblia dice que todo pecado será perdonado pero el que blasfeme contra el Espíritu del Señor no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero él prácticamente estaba diciendo una blasfemia estaba queriendo hacer negocios con el Espíritu Santo y eso es peligroso por eso es que ya estaba condenado no es que iba a ser condenado Pedro le dice ya estás en hiel de amargura ya veo que tú estás o sea ya estaba condenado pero por eso le decía rueguen y él cuando cuando le dijeron que rueguen entonces él se sintió culpable y dijo bueno rueguen vosotros por mí al Señor para que nada de esto que ustedes han dicho uy se asusta el hombre venga sobre mí se humilló hermano diga conmigo el que se humilla el que se humilla será enaltecido será enaltecido y el que se enaltece será humillado será humillado el hombre se humilló y mire que honra más grande le ha dado nuestro Dios que su nombre aparece en la Biblia siendo un tronco siendo un tronco de vago un tronco de engañador un tronco de brujo pero como se arrepintió y como habló pacíficamente él habló con palabras de humildad el Señor lo honró poniendo su historia en las páginas de este libro sagrado de la palabra de Dios ¿cómo respondes tú cuando tu mujer te da un consejo? maridito ¿cómo responde usted? señora esposa hermanita ¿cómo responde usted cuando su marido la aconseja? cuando su marido le da un consejo es usted de las mujeres que sueltan las patas como una mula que sueltan las patas como una vaca rabiosa es usted de las personas que tiran patadas y mordiscos y por los ojos botan candela tienen los ojos como unas víboras como una serpiente es usted de las personas que tienen la lengua viperina sabe que la lengua la culebra tiene dos lenguas la culebra tiene dos lenguas la lengua de la culebra es doble hay personas que son como serpientes sus palabras amados hermanos son llamas de fuego nuestras palabras tienen que estar llenas de amor aleluya de mansedumbre de humildad este hombre reaccionó de la mejor manera que Dios bendiga la memoria de nuestro hermano Simón el Mago y que Dios nos ayude que cuando seamos aconsejados que cuando seamos amonestados que cuando seamos orientados nosotros respondamos con mansedumbre amén si hermanito muchas gracias por el consejo yo voy a orar pero usted que es más anciano hermanito ayúdeme también con su oración hermano la gloria sea para el Señor diga conmigo cielito si así lo hacemos si así lo hacemos nuestro nombre nuestro nombre no va a aparecer no va a aparecer en las páginas de la Biblia pero aparecerá pero aparecerá en el libro de la Biblia toda la gloria pertenece al Señor amén hermano puertas muy bien esta enseñanza y esa forma tremenda de humillarse este hombre porque recuerde que este era un hombre muy famoso en esa ciudad agarraba el sombrero salía una palomita las cosas de magos pero hasta que llegó el gran poder de Dios y este hombre se humilló no vaya a agarrar a otro decía no vamos a rogarle a San Pedro como le pidió San Pedro no es que la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros recuerde que los apóstoles Pedro y Juan vinieron a supervisar la confirmando a los creyentes ya había llegado la campaña ya se habían entregado y llegó confirmando a los creyentes lo mismo que hace nuestro hermano Puerta que va por las ciudades confirmando a los creyentes que llega y no va preguntándoles si ustedes comieron sino que va para que todos reciban el poder de Dios los que no han recibido el poder de Dios ya viene la concentración del doctor Jaime Van Puerta para que usted reciba el poder se lo mete en los bolsillos y sobre todo en el corazón el gran poder de Dios la gloria sea para el Señor debemos de ayudarnos los unos a los otros cuando tengamos nuestros problemas hable con su pastor Mano Puerta mire quiero que me ayuden ruego Mano Puerta que me ayuden en oración porque estoy orando para que el Señor me ayude y oiga bien dice el versículo 25 Pedro y Juan los apóstoles ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén de allá fueron enviados allá vuelven a ir cumplieron su comisión ungieron a los creyentes para que los creyentes fueran bautizados con el gran poder del Espíritu Santo que nos enseñe a nosotros como creyentes que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo el mismo Jesús le dijo a sus discípulos vayan hasta Jerusalén allí y asentaos allí hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo no se deje engañar diciendo que fuiste que fuiste sellado una cosa es el sello otra cosa es la firma y la unción de Dios sobre todo creyente allí Pedro María y Juan y todos en el aposento alto 120 recibieron el poder del Espíritu Santo que también es para usted que también es para mí para todo lo que nuestro Dios llamare a los que están cerca aquí en el cielito y los que están lejos en el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ellos dice la escritura ellos habiéndole testificado y hablado la palabra de Dios eso es lo que tenemos que hacer nosotros hablar testificar la palabra de Dios dice que se volvieron a Jerusalén pero mientras iban camino a Jerusalén que gran bendición cuando usted estudia esto usted conoce que durante muchos años quizás años y años muchos estos eran enemigos estaban luchando los samaritanos decían que había que adorar en Samaria los otros decían que tenían que adorar en Jerusalén pero cuando llega el gran poder de Dios se cumple lo que mi Cristo dijo oh mujer oh hombre no sabes que ni aún en Jerusalén ni en este monte se adorarán sino que el Padre busca adoradores para que le adoren eso es lo que hace el Señor y mientras ellos se devolvían a Jerusalén dice la Biblia que ellos en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio anunciaron el gran poder de Dios porque el Evangelio es eso poder de Dios Pablo lo dijo no me avergüenzo de el Evangelio porque es poder de Dios y salvación a todo aquel que cree luego entramos en una historia pero muy fascinante maravillosa que nos va a dejar a nosotros grandes enseñanzas continúa la óptica de la Biblia acerca de este hombre que fue elegido como diácono como mesonero para ayudar a las mujeres viudas a repartir la comidita pero Dios tenía planes para con él él cumplió su trabajo dentro de la de la obra en obediencia y Dios lo está respaldando a veces nosotros queremos estar sobre todo mundo y no entender que sobre el alto vigila otro más alto nosotros tenemos que aprender a ser humilde y este Felipe que comenzó en Samaria haciendo milagros en el nombre del Señor un gran avivamiento oiga bien lo que sucede con Felipe dice versículo 26 del capítulo 8 un ángel del Señor habló a Felipe diciendo un ángel del Señor y quiero detenerme en la palabra ángel porque eso es el ejército grande del Señor para qué sirven los ángeles para protegernos para cuidarnos para darnos enseñanza para enviarnos mensajes María cuando estaba en su cuarto el ángel fue enviado para darle buenas noticias el ángel del Señor estaba con ellos los ángeles cuando Jesucristo allí en el monte subió arriba capítulo 1 del libro de los hechos dice que descendieron dos ángeles y le dijeron varones galileos que estáis vosotros mirando al cielo ese mismo Jesús que ha sido enviado que ha sido subió al cielo así como se fue así también vendrá vayan y cumplan las órdenes los ángeles nunca van a ser transgresores de las órdenes de Dios y hay que tener mucho cuidado porque hay personas que le dicen no un ángel me habló un ángel se me apareció no usted tiene que aprender que los ángeles nunca van a tergiversar la palabra de Dios porque los ángeles están bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor la gloria la gloria sea para Dios gloria a 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 Dios usted no puede llegar y decir ay anoche se me presentó un ángel y el ángel me dijo anda cómprate un triple anda y juega el número el triple gordo anda juegalo y usted sale corriendo y despierte y dice ay un ángel me habló y un ángel se me apareció y que te dijo el ángel que jugara el 457 y usted sale corriendo y perdió su platica compañero el diablo se viste de ángel de luz para engañar a los incautos el apóstol Pablo dice que si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos recibido sea anatema por eso es que hay tantas religiones porque la gente quiere creerle más a un ángel que se vistió o el diablo que se vistió de ángel de luz que a la palabra de Dios si usted hable hable conforme a la palabra si usted predica hable conforme a la biblia todo a la escritura el que no va a la escritura no le ha aparecido el señor está como Simón el mago el ángel del señor muy bien habló a Felipe sabe que a usted le está hablando un ángel en este instante le está hablando un ángel porque nosotros somos los pastores y el señor nos llama a nosotros el ángel el ángel de la iglesia bendito sea el señor gloria 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 mándale Henry mándale mándale el ángel del señor el ángel de la iglesia le está hablando así que no se rebele contra ese ángel el ángel Jaime va a un puerto bendito sea el señor y el ángel le habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto el ángel le da una orden pero porque el ángel lo que está cumpliendo la orden de arriba del señor sabe que hay un hombre que necesita que ha llegado a Jerusalén a adorar pero viene bajando de Jerusalén Felipe está en un gran avivamiento la Samaria está conmovida por el gran poder de Dios el Espíritu Santo se está moviendo en la escuela se está moviendo en los cuartos se está moviendo por la calle Simón el mago se ha entregado pero el señor le dice deja eso por un instante te necesito para otra misión porque quiero que vayas a esta ciudad camino hacia el sur levántate por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza y otra enseñanza que no deja el señor el señor conoce todas las direcciones si el señor sabe dónde está usted en este momento si usted piensa que está en su cuarto y el señor no lo está viendo el señor sabe que usted usted necesita una palabra por eso prendió el televisor por eso está oyendo la radio por eso te montaste en ese taxi porque el señor sabía que te iba a montar en ese taxi y habló para que ese matutino sonara quizás estás pasando por el terminal de pasajeros aquí en Guanare y Dios puso ese tremendo televisor de 42 pulgadas porque quiere hablar contigo quiere salvarte quiere cambiarte bendito sea el señor a Dios hay que hacerle caso cuando Dios habla y dice la Biblia que este Felipe versículo 27 no se sentó dijo no 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 lo voy a hacer lo voy a hacer mañana lo voy a hacer pasado mañana dice que entonces él se levantó y fue que hace usted cuando lo mandan si usted es un niño que está en su casa y mami lo manda para la bodega que hace usted cuando mamá lo manda a la bodega que hace usted que si es un evangelista y lo mandan a evangelizar a un barrio que hace usted que hace usted cuando su esposa llega y le dice mi amor tengo un consejo para ti yo tengo un buen consejo para Dios usted no lo oye usted no hace caso cuando Dios habla hay que obedecer hoy martes tenemos que estar en el matutino estamos glorificando a Dios vamos a glorificar porque Dios ha hablado bendito sea el Señor el Felipe se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Cándace reina de los etíopes el cual estaba sobre sus tesoros había venido a Jerusalén para adorar mientras el avivamiento estaba en Samaria el Señor el Señor sabía que había un etíope muy importante tesorero de esa gran ciudad ese gran país de Etiopía que había venido a Jerusalén a adorar que bueno es por la gente que se mueve para adorar un hombre que tenía responsabilidades un hombre que tenía que llevar las cuentas del tesoro un hombre que tenía un grupo de gente bajo su cuidado él entendía que había algo más importante que llevar las cuentas había algo más importante que contar dinero había algo más importante que quedase en su ciudad en Jerusalén había una palabra profética dicha por David y también también dicha por su hijo Salomón que había dicho que muchos vendrían a Jerusalén al gran templo de Dios para adorar y que cualquiera que orara en ese lugar había dicho Salomón Dios iba a oír desde los cielos él oyó esa palabra creyó esa palabra yo voy a Jerusalén no estaba tras las huellas del Mesías pero él se fue solo era la primera comisión tras las huellas del Mesías no la dirigía el doctor Puerta pero la dirigía Jesucristo para honra y gloria del Santo nombre de Jesús había ido a Jerusalén había ido a Jerusalén para adorar había ido a Jerusalén para conocer los muros había ido a Jerusalén para conocer el lago había ido a Jerusalén para conocer donde Jesús había caminado sobre las olas donde Jesús había multiplicado los panes que sabemos nosotros lo que el hombre lo que si sabemos es que iba a adorar a que ha venido usted a que ha venido el cielito usted que está en su casa a que está usted mirando esto es para que usted adore al Señor usted levante sus manos y diga esto está bueno esto está bueno es sabroso adorar a Dios y cerramos con el 28 que dice y volvía sentado en su carro la Biblia dice que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja a este hombre no lo paró la riqueza su gran cargo cuántas personas se avergüenzan del evangelio porque tienen un título muy grande abogado de la república ingeniero civil grandes títulos y se avergüenzan de este sencillo evangelio este hombre no se avergonzó nosotros no podemos avergonzarnos donde nosotros vayamos nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor si vamos en el camino nosotros adoramos al Señor para que nos lleve en paz si estamos comiendo nosotros adoramos al Señor porque el pan nuestro de cada día nos lo ha dado y si estamos en la noche en el culto nosotros adoramos al Señor en ese culto y en la mañana pues el momento más maravilloso para adorar a Dios son estos matutinos que salen de Guanare donde no llegaban los aviones pero ya van a venir donde alabamos y glorificamos el nombre del Señor aquí hay verdaderos adoradores aquí hay adoradores bendito sea el Señor todos los que estamos aquí nosotros no venimos a perder el tiempo y a murmurar y a criticar nada nosotros venimos a adorar al que merece la gloria y la honra a Jesucristo el resucitado que venció la muerte vuelve a la tierra por segunda vez y a nosotros nos da alegría nos da gozo adorando al Señor por eso levantamos nuestra voz levantamos nuestras manos y decimos aleluya decimos gloria a Dios estamos trabajando en la obra del Señor sentado en la silla sentado en el carro en el avión en la avioneta en el barco todos adorando a Dios bendito sea el Señor aleluya este etíope volvía sentado en su carro pero sabe lo que estaba haciendo estaba leyendo la palabra del Señor aleluya leyendo al profeta Isaías no estaba viendo a Condorito no estaba viendo películas nada o cualquier otro libro estaba leyendo al profeta Isaías y allí estaba mientras los cascos del caballo iban él sentado allí brincaba y saltaba leyendo en voz alta el profeta Isaías gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios El mundo se divide en tres grandes bloques Los que no le preguntan a nadie porque creen que lo saben todos Los que no le preguntan a nadie porque creen que lo saben todos O tienen miedo de preguntar O tienen miedo de preguntar Segundo, los que preguntan pero hacen lo que le da la gana Los que preguntan pero hacen lo que le da la gana Como el caso de Roboán, el hijo de Salomón Él preguntó a los ancianos Le dieron la mejor respuesta, el consejo de Dios Pero él hizo lo contrario Y esa fue la causa para que se desmantelara Se dividió el pueblo del Señor Diez tribus se fueron con un malandro, brujo, hechicero, satanista Llamado Jeroboán Y dos tribus, las más chiquiticas Por la misericordia de Dios se quedaron con él Por no recibir el consejo de Dios a través de los ancianos Y el tercer grupo somos nosotros los que preguntamos y aceptamos el consejo que Dios nos da Quiero regalarle a esos que son como nosotros Esa persona que quieren el consejo de Dios Quiero regalarle Proverbio 4.13 Diga conmigo Retén el consejo Retén el consejo No lo dejes No lo dejes Guárdalo Guárdalo Porque eso es tu vida Eso es tu vida Vamos a decir otra vez Proverbio 4.13 Dígale a su hermano que está al lado Retén el consejo Retén el consejo No lo dejes No lo dejes Guárdalo Guárdalo Porque eso es tu vida Cielito apunta hacia la cámara que te está mirando Ahí tienes una cámara Apunten hacia allí Díganle Retén el consejo Retén el consejo No lo dejes No lo dejes Guárdalo Guárdalo Porque eso es tu vida Porque eso es tu vida El que no coge consejo No llega viejo No llega viejo Eso me lo enseñó mi abuela Y me ha servido toda la vida El que no coge consejo No llega viejo No llega a viejo Permita Dios Usted cielito Usted cielote Que nos está acompañando La gente que está en la cárcel Y que tienen unas pantallas grandotas Permita Dios que estos consejos Se te metan en el alma Usted transegunte Que va de pasajero Va saliendo para Colombia Para Barina Para Pure Para Valencia Para Barquisimeto Tú que vas saliendo Para Caracas ¡Ea! Que Dios te lleve Pero vete con la palabra del Señor Señor lleva a estos pasajeros Que están viendo el matutino Que nos están acompañando En la palabra de Dios Quiero que los lleves con bien Que como dice tu palabra Con alegría saldréis Y con paz seréis vueltos Los montes y los collados Levantarán canción Delante de vosotros Vamos a bendecir a los viajeros Diga conmigo Jehová Dios de Israel Jehová Dios de Israel Guardará tu salida Guardará tu salida Y tu entrada Y tu entrada Desde ahora y para siempre Viajeros Viajeros Vayan con Dios Viajeros Viajeros Vayan con Dios Vayan con Dios Amén Amén Y amén Están de acuerdo cielito Amén Gloria a Dios 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 Bueno Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Esta enseñanza está grande, está buena Para las personas que de repente sintonizaron el canal ahorita Estamos leyendo la Biblia en Hechos capítulo 8 Vamos a leer el reciclo 32 y 33 que dice El pasaje de la escritura que leía era este Como oveja a la muerte fue llevado Y como cordero mudó delante del que lo trasquila Así no abrió su boca En su humillación no se le hizo justicia Mas su generación quien la contará Porque fue quitada de la tierra su vida Alabado sea Jesucristo Es muy importante lo que explicó el pastor Juan El que lea entiende lo que lees Hay muchas personas que cuando leen la Biblia no la entienden No la comprenden A veces cuando lee un libro de biología O de física Un libro de instrucción A veces no lo entiende Por otro lado usted puede ser muy intelectual Amigo y amiga, muy intelectual Y quizás usted pueda entender todos los libros Que usted pueda haber leído Solamente se requiere de su facultad mental Para que usted entienda cualquier libro Que usted pueda leer Pero cuando usted lea la Biblia No la puede entender así fácilmente Este etíope Era un prosélito Era una persona que leía bastante la ley Leía bastante la Biblia Y no la entendía Para que se entienda la Biblia Dice 1 Juan 2 20 y 27 Se requiere la unción del Espíritu Santo Y aquí le estamos enseñando la palabra Para que usted Para que usted le quede claro Cuál es el camino Que se llama Jesucristo Cuál es la verdad Que se llama Cristo Cuál es la vida Que se llama Cristo Cuál es la puerta Que conduce al cielo Se llama Cristo Cuál es el puente Que conduce al cielo Se llama Jesucristo Ahora el pasaje Que el etíope estaba Leyendo Decía Hablaba de Jesucristo Era una profecía Que el profeta Isaías Había emitido De 750 años Antes de Jesucristo Y lo que la profecía bíblica dice Se cumple La Biblia no es un libro De mitología griega No es un libro de Nostradamus No es un libro de fábula Que dice cuantas cosas Tontas puedan emitir La Biblia es un libro serio Que lo que dice Se cumple Y todas las profecías Que los salmos ley Y los profetas dijeron Hablaron de Cristo Se cumplieron El etíope estaba leyendo Como oveja A la muerte fue llevado Como cordero mudo Fue llevado delante Del que los trasquila No abrió su boca En su humillación No le hicieron justicia Y su generación ¿Quién la cortará? ¿Quién la contará? Porque su vida fue quitada De la tierra Ese pasaje amigo Que me escucha Simplemente Sencillamente Habla de Cristo Habla de la muerte de Cristo Del sacrificio Que Cristo hizo por usted Y por todo el mundo Usted que me ve en el terminal Usted que me ve en su casa Usted que me oye En cualquier parte del mundo Quiero decirle Que el único ser Que puede cambiar su vida Se llama Jesucristo Pero quiero también Decirle algo Al pueblo de Dios En la Biblia Aparecen personas Que aceptaron A Jesucristo Y por cuanto Ellos No se humillaron Como debe ser No se humillan Como debe ser Hay cosas Que todavía le quedan En su corazón Que los puede condenar Porque tienen atadura Tienen ligadura Porque hay cosas Que de verdad Tienen que dejar Por completo Cuando un ser humano Acepta a Cristo Inmediatamente Su espíritu revive Su espíritu resucita La sangre de Cristo Lo limpia No obstante Hay cosas En su alma Que tienen que abandonar Que tienen que dejar Para que la liberación Sea absolutamente completa Amigo Cristo te quiere libertar De todo pecado Y cuanta conducta mala O actitud negativa O tu tienes Pero el necesita Que usted lo acepte Primeramente Y número dos Que usted se lo humille Profundamente Como acabamos de explicar Lo que dice Mateo 23.12 El que se humilla El que se humilla Será ensalzado Dese cuenta Del mago Simón Él se entregó A Jesucristo El doctor pues Te explicó Que en la foto Pero le dijo Arrepiéntete de verdad Él se entregó A Cristo Pero le faltaba Arrepentirse De otras cuantas cosas Se da cuenta Se entregó a Cristo Pero le faltaba Arrepentirse De otras cositas Es como dice Juan capítulo 8.31 Cristo le dijo A los judíos Que habían creído En Él Si ustedes conocen De verdad La verdad Ustedes serán libres Los judíos Que le dijeron Mira Nosotros no somos Hijo de fornicación Nosotros no somos Esclavos de nadie Para que tú nos digas Que vamos a ser libres Nosotros no somos Esclavos de nadie ¿Cómo se te ocurre Decirnos a nosotros Que vamos a ser libres? Ve Ellos se habían entregado A Cristo Pero todavía no estaba En su totalidad De ser libres Cristo de verdad Amigo Te quiere libertar El etíope Fue un hombre sincero Y de paso Le digo Aprovechando La sinceridad Tampoco es suficiente Para que usted Sea salvo Escuche bien Amigo y amigo Tu sinceridad Tu sinceridad Tampoco es suficiente Para que usted Sea salvo Salvo Este etíope Era sincero Venía a adorar a Dios De su ciudad A Jerusalén Era sincero Pero no le fue suficiente Tuvo que aceptar A Jesucristo De repente Usted dirá Mire hermano Yo no me meto con nadie Yo soy un güey Un esposo Yo soy buena esposa Yo soy buen padre Yo soy buen vecino Yo soy un güey Un estudiante No me meto con nadie No le haga mal a nadie Y de verdad Usted puede ser Que sea sincero Pero esas buenas obras Sinceras que ustedes hacen No poco lo va a salvar Tampoco te van a salvar El versículo dice Que no es por buena obra Alguien es salvo Sino aceptando a Jesucristo Romano 19.10 Dice amigo y amiga Que si usted cree Que Dios levantó a Jesús De los muertos Y usted confiesa Que Jesucristo Es el Señor Usted será salvo Este etíope Entendió La predicación De Felipe Este etíope Creyó que Jesucristo Murió Pero que también Resucitó Y aceptó A Jesucristo En su corazón Y ese etíope Está en el cielo Ahorita Dios quiere amigo Que usted se vaya al cielo Acepte a Cristo Para que sea salvo Dios te bendiga Y Dios te guarde A Dios 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 Muy bien Mas y Rubín Muy bien Que Dios te bendiga La Escritura dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o algún otro? Ya nosotros venimos acá, claramente observando el propósito de Dios, y el propósito de Dios es que extendamos su reino, desde ayer y todos estos días que hemos venido hablando, es el propósito de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y acá venimos hablando ahora de Felipe y el Etíope, ahora fíjense una de las cosas que a mí me llama la atención, cuando estamos hablando de un eunuco, estamos hablando de alguien que tiene que, que tiene castidad hacia el sexo opuesto, pero acá dice que era tesorero, oiga bien, era tesorero de los tesoros de la reina de Etiopía. Ahora, ¿qué significa esto? Es que era honrado y tenía esa castidad también hacia las cosas del dinero que le habían dado o la responsabilidad que tenía. Y aquí vemos como él dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego. Ahora fíjense, él viene en un carro y ahora ¿qué es lo que dice? Te ruego. ¿Sabe qué me llama a mí la atención acá en esta escritura? Es que por donde venimos hablando, ruego, roganme, te ruego, ruego, ruego. Una de las cosas que yo he observado que la palabra ruego es humillarse, y Dios quiere que nosotros nos humillemos. Usted está en una cárcel porque usted no se humilló. Hoy tiene enfermedad de sida porque usted no se humilló. Hoy tiene su hogar perdido porque usted no se humilló. Hoy usted anda tirado en las aceras porque usted no se humilló. Pero usted que está quizás a punto de caer en eso, aquí Dios le está hablando a través de estos medios. A través de estos medios diciéndole que se humille Humíllese, oiga los consejos de su esposa Aprenda a oír a sus padres Vamos a humillarnos El Señor dijo en las escrituras Que si nos humilláramos Él sanaría nuestras tierras Nosotros somos tierras Hay personas que están enfermas de diversas enfermedades Porque no se humillan Pero si usted se humilla Dios le va a bendecir de una manera grande ¿Sabe qué otra cosa me llama la atención con relación a humillarse? Que Felipe, vea que No tan solo el eunuco, Juan Sino también, estaba hablando el doctor Puerta del brujo Simón Ah, Simón el Mago Simón le dijo a los discípulos, a Juan y a Pedro Que se humillara por él Fíjense, fácil que nosotros no vayamos a humillar Yo me voy a humillar porque tengo ganas de humillarme Porque yo quiero cambiarme Pero mandar a otro a que se humille Esto indica que los discípulos oigan bien Ellos también se humillaban Y nosotros los hijos de Dios Los pastores, los evangelistas Los obreros, los que servimos al Señor Tenemos que humillarnos de una manera extraordinaria Para que nuestra vida y nuestro misterio Se extienda de una manera muy grande Si usted quiere ver la gloria de Dios Vamos a humillarnos en el nombre del Señor Y hay algunos que piensan y dicen que Ah no, ese es porque es rico, porque tiene dinero Es orgulloso No, es que entre los pobres también hay orgulloso Yo conozco muchachos que no tienen nada Que sus padres son de bajos recursos Y le dicen al papá Bueno, si usted no me compra zapatos buenos de marca Yo no voy a estudiar ¿Qué cosa es el orgullo? Tan terrible que es el orgullo Fíjese que el bien es para usted Si usted no estudia Mañana será usted un ser inservible Deje el orgullo Y váyase con su zapatico Aliseo Y ayude a su papá Levanta la mano, levanta la mano Ahora fíjese acá Este era tremendo comisario Este hombre era un funcionario Este hombre era Ministro de Hacienda Sí, de Hacienda Como dice el doctor El que maneja la plata Sí, señor Entonces este hombre se humilla Le dice, como le dice a Felipe Te ruego, te ruego Y hay personas que vienen por allí En una campaña Y quizás en esas cruzadas El doctor Puerta Uno le dice Acércate para que reciba la oración Si Dios quiere que Dios me sane Así Por eso estás enfermo Por eso tienes problemas Por eso tu hogar se está destruyendo Por eso tu vida va hacia Camino al infierno Porque hay camino que al hombre Le padece en derecho Pero su final es camino de muerte Pero hoy Dios te está diciendo Humíllate, humíllate, humíllate Humíllate de una manera Grande y especial Que me diga De quien dice El profeta esto De si mismo O de algún otro Para que se humilló El eunuco El etíope Para saber de Dios Hay alguna persona Que se humillan Para que le vendan droga Hay una persona Que se humillan Para que lo deje entrar En un molde Hay personas Que se humillan Para acostarse Con una cortesana Pues hoy Te estamos enseñando Que te humillen Para buscar La presencia de Dios Porque el que busca La presencia de Dios Tiene camino Hacia el reino De los cielos Y Felipe Que era el hombre Del material espiritual Que sabía También se humilló Como dije al principio Que también nosotros Tenemos que humillarnos Felipe le hizo caso A Dios Y Dios le hizo Que llegara Hasta ese carro Y cuando estaba hablando Felipe le dice Seguramente Y esto le va a tocar A los que vienen Que eso no era otro más Que de nuestro Señor Jesucristo Hoy te estamos hablando De Jesucristo Y siempre te estaremos Hablando de Jesucristo Y yo concluyo ¿Sabe con quién? Con el leproso Dice que le llevó Un leproso al Señor Y este leproso Dice que Hincada la rodilla Se humilló Y le dijo Si quieres puede Si Si quieres puede limpiar Y Jesucristo le dijo Quiero y puedo Dios quiere Y tiene poder Para limpiarte Amén y Amén Adelante Gloria a Dios Me corresponde El 35 Dice Entonces Felipe Abriendo su boca Comenzando Desde esta escritura Le anunció El Evangelio De Jesús Gloria a Dios Vemos hermanos Y amigos La trayectoria De este hombre A ministro De Dios Pero Y vemos también A Felipe Que por orden Del Espíritu Santo Se le dio Que fuera Hacia El sur Porque Porque nosotros Nosotros los hombres De Dios Dolorosa Hasta cuando pasan esas películas, el sufrimiento que posiblemente se aparenta allí. Vemos el dolor que él sufrió para salvar al mundo. Y vemos aquí a Felipe que le dice que le empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y ese es el orden que tenemos nosotros los ministros de Dios, de predicar el Evangelio del Señor. De presentar a Cristo a todos los hombres, a todos los hombres presentaremos a Jesucristo para que se salven de la condenación que viene muy pronto a esta tierra. Amigo, nosotros te queremos decir que Jesucristo es el camino que puede librar a el hombre de todo pecado, de la muerte. Y Dios te puede librar y hacerte un hombre de bien. Este hombre que iba leyendo las Escrituras, él no entendía. A lo mejor tú no entiendes tampoco, pero nosotros en estos matutinos te enseñamos la palabra de Dios para que el Espíritu Santo llegue a ti y tú creas también. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere darte la liberación de tus pecados. A lo mejor tú dices, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no hago pecado, sí, la Biblia dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso te presentamos a Jesucristo que él es el único Salvador, el que puede librar al hombre de la muerte. Ven a Jesucristo, él está aquí en los matutinos. Usted, pasajero, que está en el terminal y que está oyendo por medio de esa pantalla que usted está viendo estos matutinos, quiero decirle para usted, viaje con Jesucristo y le irá muy bien. Dios lo librará, lo acompañará y lo librará y le dará la salvación. Que Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!